Y el saludo va para el sonido Roda, hasta mi chapa Huatuzco Con ritmo salvaje Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor, mujer como tú no hay Quedaría por tu amor, por tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celos cuando tú ríes con él Basta ya, amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Esto va para ti, Bernatoliz Allá, en Villa Marina Boca del Monte Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor, mujer como tú no hay Quedaría por tu amor, por tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celos cuando tú ríes con él Basta ya, amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Basta ya, amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía